Bueno, señores, vamos a levantarnos otra hora porque ya viene la presencia del señor César Juárez, la banda fantasma en esta noche. Y vamos a bailar a los temitas ricos para complacer a la banda de alto nivel que hoy se encuentra presente en esta noche súper especial. Vamos a bailar a los temitas ricos hoy para dedicarse a toda la banda de alto nivel que nos acompaña en esta noche súper especial. Vamos agarrando pareja, vamos a bailar ahí en esta noche con Uriel Reyes y la banda de alto nivel. Vamos agarrando pareja, vamos a bailar. En la música y el sabor de Uriel Reyes. Vamos a bailar esta noche. ¡Viva! ¡Gracias! 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 El Mercado Morelos que nos acompaña en esta noche